Enfoque TV te presenta a los precandidatos a diputados del Partido Revolucionario Institucional FRI. Por el décimo tercer distrito, Francisco Javier Jacobo Cambero. Buenas tardes a todos. Agradezco a Dios por estar viviendo este momento, estar acompañado de todos ustedes y además de los que faltan por estar aquí, Francisco, a nuestro primer PRIista del Estado, Roberto Santobal Castellera, hombre de trabajo y de lucha, que con el ejército vamos a seguirlo adelante. Agradezco además a todos los mejores que aquí nos acompañan, a todos los sectores del partido. Con unidos, vamos a la victoria. ¡Victoria! 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 Te invito a que te mantengas informado visitando nuestra página de internet www.periodicoenfoque.com y en nuestro facebook.com diagonal Enfoque Nayarit. Para Enfoque TV, Karen Márquez.